Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de segunda quincena de julio, en este caso de Topo Ago, Sagi. Vamos a preguntarle el tarot, ¿cuál es la energía para esta segunda quincena? ¿Qué siente, qué piensa y qué le al respecto? ¿Sí? Si va a haber algún movimiento. Para eso seguimos sacando Arcanos Mayores Egipcios, completamos con Baraja Rider White Holograma. Vamos a sacar una gema para esta última quincena, que la puedes usar como el número que aparece, o el signo, o el elemento, o la misma gema si la tenés como un talismán. Buenísimo. Y completamos con Osho Zen, sacamos tres cartitas, ¿sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa, qué le al respecto? Te recomiendo que veas el video anterior, si no lo viste, te lo pincho ahí arriba, ahí en la esquinita. También te pincho lista de reproducción, para que puedas ver quizás tu Sol, Luna, Ascendente o Venus. Que claramente si son Sagi, van con esta lectura también. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al revés al respecto? Ya con esas tres cartas hay buena comunicación, Sagi, ¿eh? Vamos a ver qué más sale. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, te invito a que participes. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán al respecto? Ok. Sagitario. Segunda quincena de julio. Voy a sacar tu carta Oyozen. Bien. Falta una más. Ya salió disparada. Ni que supiera que sos signo fuego. A ver, ponemos así. Este salió el éxito. Linda carta. Moralidad y renacer. Acá hay una reconciliación en puerta. Vamos a ver ahora, Sagin. ¿Qué gema tenés para estar aquí? Ok. Gema de fuego. Súper conectadísima con vos. De la mente. Se llama? Dumor tiguerita. Bueno. Tenés trabajo acá y de investigación. Número 25. Signo fuego. Sol. Planetario. Esta es la posición de yoga para esta piedra. Así que si la sabés hacer, dale para adelante. Yoga, meditación. Sí, lo que hagas. Y este sería el chakra a mejorar, sí, a trabajar. Chakra naranja. Está bien, investigá. ¿Cuál es? Ahí tenés. Lo dejo acá. Vamos a ponerla más visible así. Sabés que salió. Tu gema du mor tiguerita. Ahí está. Muy bien. Sagi, vamos a empezar con la interpretación de esta lectura. Déjame decirte que ya la veo súper positiva. Los signos fuertemente involucrados son. Signo de Leo. Sagitario. Sagi, 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 se ve. Capricornio. Escorpio. Aries. Y, a ver, déjame ver. Pisces, también. Muy bien. Igualmente, con que seas Sagi ya, claramente, seguro algo hay para vos. ¿Sí? Ok. En cuanto a los sentimientos, Sagi. Me sale el emperador con la justicia, que son los arcanos mayores que dan un mensaje súper claro. Y después me sale el rey de copas, haz de copas y la muerte invertidas. Me está diciendo que esta persona claramente no cambió su manera de sentir. Sigue sintiendo lo mismo. Lo mismo que siente hace desde que te conoció. Prácticamente. ¿Sí? Se ve acá cuando uno tiene que abandonar esos sentimientos. Entonces, esta persona claramente quizás pudo estar muy agobiada. Abandonó sus sentimientos. Pero, al día de la fecha, la energía, por lo menos para esta quincena, es de retomar esos sentimientos. ¿Sí? Pero también lo que estoy viendo es que es una persona que, en este momento, por más que tenga sentimientos, está siendo muy, muy cerrada o cerrado en la manera de expresar. Entonces, al estar constantemente pensando qué es lo que debe hacer, si lo debe hacer, si no lo debe hacer, si le conviene o no le conviene. Porque se ve que hay alguna situación que claramente hizo que se tuvieran que separar, aún estando involucrados sentimentalmente. Pero, bueno, claramente esta persona, en su momento, sintió que era lo mejor. Eso es lo que estoy viendo en el área de los sentimientos. Es que, por lo menos, para esta quincena, esta persona te va a estar sintiendo. Te va a estar, es muy probable que sueñes con esta persona. Porque va a estar pensando, dedicándote pensamiento. Pensamiento que le mueve el piso. Que le trae sentimientos de recuerdo. No experiencias, nada más. Al salirme de este arcano como energía predominante para que siente. Mirá, si tu ex es de acuario, acá lo dice. Ya, fíjate la conexión que hay con acuario. Tiene sentimientos, pero no se está animando a expresarlos. No es animarse, sino saber, sentir. Quizás hasta se dé cuenta que siente y pensaba que no sentía más nada. Y esta quincena tenga ese tipo de sentimientos. Ojo. Ok. En cuanto a los pensamientos. Estaría viendo, Virgo, abocado una relación que terminó hace mucho tiempo. Sí. En el caso de que sea, que te separaste hace poco. Hay, por alguna razón, esta persona está así como cerrada, hermética. No quiere, está enojada, ¿eh? Yo creo que vive de enojo. Así que tener paciencia que se lidiaran las cosas, supongo. Porque no veo cartas tampoco, porque no veo cartas tampoco de separación. En el caso de que haya pasado hace mucho tiempo, como estaría más incluyendo en la lectura. Esta persona nunca ha perdido la fe de volver a estar con vos. O sea, es como que piensa, bueno, no es el momento, pero seguro que pasan dos, tres años y la vuelvo, o lo vuelvo a buscar y volvemos a estar juntos. Entonces, es un pensamiento, es su pensamiento. Y como te dije antes, así como esos sentimientos que va a tener, va a ser por pensamientos que va a tener hacia vos que le van a brotar esta sensación de amor. Bueno, claramente está todo muy relacionado también al tema de la intimidad que tenían, ¿sí? Pero mentalmente yo creo que es una persona que tiene el pensamiento de que esos, o su amor, alma gemela, llama gemela, porque me sale el juicio dos veces, la justicia. Entonces, es como que esta persona dice que va a ser, que se haga justicia divina, te podría decir, volviendo a estar juntos. O que está divinamente guiado, o que son alma gemela, o llama gemela, como dije. Así que va a estar profundo esta quincena para tu ex. En cuanto a vos, súper fuerte. Acciones a futuro Saji, me sale en la carta de la pasión, la luna, caballero de bastos invertidos y el nueve de copas. Bueno, para un porcentaje bastante alto, esta persona va a vencer su orgullo, o le va a agarrar hacia un ataque de decir, bueno, me animo. Y va a dar un paso bastante importante, había hasta intimidad para algunos. Así que eso quizás podría estar conectado para los que tienen una enemistad ahora y no una separación realmente. Pero si se separaron hace mucho, muchos van a aparecer, quizás para tantear la zona, un hola, quizás nada muy profundo. Y muchos van a seguir cerrados a sí mismos todavía, pensando que no es el momento. Bien, cartas Osho Zen, sale la moralidad. Bueno, acá está lo de la indecisión, de estar todo el tiempo pensando sí o no. Renacer, acá habla sobre una nueva relación. Así que hay posibilidades acá de un cambio. Y el éxito, creo que si es tu anhelo de corazón, que esta persona regrese, eso se va a dar por completo. ¿Sí? Por completo. Bueno, dejame en los comentarios, Sagi, qué opinás de esta lectura. La verdad me encantó, re lindo. Ojalá se te dé. Te mando un beso grande. Si todavía no te suscribiste a Selahora, activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un ratito con otro video de expareja. Dejame en los comentarios lo que quieras escribir, me encanta la verdad que me escriban. ¿Sí? Les mando un beso grande, Sagi. Hasta luego.